Desprendido de los frutos viejos, el árbol albo saldó, cuánto habló Su alma de noble roble con la nieve y el sol, la sobredosis convenida al por menor dolor La Natu llora, yo lo noto por su espora, mataron a otro hijo por culpa del dólar Así fue sucediendo la masacre de la flora y fauna aflora, solo se borra Porque la pacha, mamá llora, tarar flora borra fauna pora Atreverte a violar milenarios árboles con hachas que ignoran Gritos de tantos llantos alto, el cambio es ahora Apaga ese olvido La máscara prohibida ha manchado el sueño Llegar come venas arrancadas de la tierra en la que crece Un ligero alivio, labio libre, ladra, lago limpio, limpia luces, luna y lápices heridos Ya nada me duele, ya todo me suele, ser interrogantes de papiros pero afuera llueve Bebe breve, la plebe que ve, solo un par de chubascos y llanto a fin de mes Porfa no, le hagas daño money, no vi, esa deuda dolorosa rosa el nervio de una lágrima que contamina tris Te saque reza, el sagrado fruto besa, al salvaje ángel muerto Desde el hálito, maligno, salido, del árido, camino escuálido, vanidoso como le miente a tu ser Se enfrente cálido, cariño, reemplaza desválidos, ánimos y dos en anillos de humo ¿Qué? Sin amor no hay dolor y sin dolor no hay amor Es un equilibrio por padre y sol, todo lo que tenemos es todo lo que queremos Mira mi son, tira mi supuesto, amor al fuego Recuerdo que ladra, te muerde, aguanta la respiración Yo obtén la sanación desde el presente Yo soy mi liberación, soy la comunión desde el espíritu a la mente F-F-F-F-F-F-F is the faith